Hola, ¿qué tal? Aquí queremos enseñaros un truco de magia. Nada por aquí, nada por allá. Primero, plantamos las semillas. Luego, cogemos la regadera y plantamos y llevamos las semillas. Un poco de polvos mágicos no vendría mal. Mientras está nublado, pasa el tiempo. Mientras haces viento, lluvia, nieve. Y al final, el sol. Y al final, salen los frutos. Con este ejemplo queremos mostrar que si damos una oportunidad a las personas y les damos recursos para que mejoren, conseguiremos que la vida cambie. Y cada uno de nosotros somos las mafas. ¡Que la magia del corazón transforme el mundo!